Ocho curiosidades del culto a María Alionza. 1. La leyenda cuenta que María Alionza manifiesta su presencia a través de una mariposa azul. 2. El culto a María Alionza se remonta al tiempo previo a la llegada de los españoles a territorio venezolano. 3. Según la leyenda, en la montaña de Sorte en Yaracuy, habita el espíritu de María Alionza. 4. El general Marcos Pérez Jiménez era devoto de ella. 5. El cantante Rubén Blades le compuso una canción. 6. A María Alionza se le pide desde la cura de enfermedades, la solución de problemas de amor, hasta la obtención de riqueza. 7. A María Alionza se le ofrecen flores, velas, frutas, ron, café y cigarros. 8. Cada 12 de octubre tienen lugar las principales celebraciones en honor a María Alionza.